Música Hola, ahora vamos a hacer este hermoso borrellito que ya vimos en la entrada Lo único que necesitamos es una esfera de unicel, ya le pinté su ojito, sus cejitas, su naricita Las chapitas son de rubor normal, ok, entonces la esfera Una corcholata, ay, aquí está, ok, en este caso esta que es blanca nos queda bien Pompones blancos, una... Ay, se me olvida otra vez como se llama, una de estas Y vamos a necesitar dos gotitas de foamy de color rosa Que son para las orejas, ok Que vamos a hacer Para las orejas como les enseñe Vamos a doblarla Y la engrapamos Para que quede con esa formita que tanto nos gusta Ok Y listo Si no nos gusta como queda, como esta que no me gustó Que quedó como medio Ahí está La volvemos a engrapar Y lo bueno de las grapas es que son tan delgaditas que Con la tijera le cortamos lo que sobra, ok Aquí ya tenemos, miren esto también Le vamos a tener que volver a hacer otro Ahí está Bueno, ahí ya quedó Le recortamos A la grapa la parte excedente Ok, que vamos a hacer Vamos a pegar por favor con nuestro silicón caliente La basecita En este caso A la tapa rosca Le vamos a poner un montón de silicón Y ahora vamos a colocar Nuestra Bolita de unicel Ok Ya quedó Entonces ahora lo único que resta es Pegarle a toda nuestra bolita de unicel Por favor Todos los pomponcitos A todo, 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 todo alrededor Ok Y ya cuando terminemos de pegárselo Ahorita las veo Y ya para que coloquemos las orejitas Y el cascabel Miren, ya me acordé El cascabelito, por favor Ahorita las veo Bye Ok, miren Ya le puse todos, todos sus pomponcitos En todo su cuerpecito Le pegué otra Cocholata Pero esta de color Para que se notaran las cuatro patitas Ajá Esta queda muy tierna Queda muy pomponcito Si lo dejáramos así inclusive Y le pusiéramos otro rostro Lo podríamos dejar como un leoncito Pero bueno Le vamos a meter sus orejitas Por favor Le vamos a poner Silicón generoso Y vamos a meterlo aquí Y vamos a ponerle silicón a la otra orejita Y la vamos a poner Y ahí está Tenemos nuestro hermoso borrellito de pompones Con su esfera de unicel Espero que les haya gustado Quise darles muchas ideas de como hacer borrellitos Todavía les voy a dar otras de borrellitos tejiditos Espero que les hayan gustado Son manualidades económicas Bonitas Muy lucidoras Las podemos hacer en familia Como les dije Estas manualidades las podemos hacer con los niños Nada más que en vez de utilizar silicón caliente Podríamos ocupar resistol O ocupar en grudo Entonces bueno Espero que les hayan gustado las ideas Me encantará ver sus creaciones Ya saben que me pueden subir sus fotos en Cabaguna manualidades Esa es mi Facebook Y me encantará verlas Entonces Les mando un beso No olviden darle like si les gustó el video Y no olviden suscribirse Vienen muchas muchas más manualidades Y tips de belleza Ok Un beso Buenita tarde Bye Hola amigas y amigos Bienvenidos Ahora nos traigo una sorpresa Una noticia Un aviso maravilloso Ya saben que habíamos estado dando unos cursos El año pasado Para los que no sepan No se preocupen Aquí viene toda la información Pero en vista a que me pedían más cursos Más clases de todo esto Y hemos estado bendito Dios Dando bastantes cursos de todo esto Es que decidimos hacer unos nuevos diplomados Si Ya no nada más vas a tomar tu curso Te vas a llevar tu diploma Por aquí te dejo la imagen del diploma La verdad es que un diseñador que es muy bueno Y la verdad es súper creativo Trabajamos en conjunto Y salió esta maravilla de diplomas Tenemos diplomado de los chakras Cómo desarrollarlos Cómo despertar tus poderes de Dios Despertar el kundalini Etcétera Tenemos un diplomado de tarot Que nos enseña desde cómo despertar las cartas Cómo ritualizarlas para ti La ética del tarotista Cómo protegerte Tanto de las energías propias Como de las energías del consultante Etcétera Yo también tenemos unos cursos preciosos La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles Por su inspiración Porque de verdad quedaron maravillosos Tenemos cursos Tres cursos de Los Ángeles Curso básico Curso nivel medio Y curso avanzado Es que de verdad La información de Los Ángeles es maravillosa Y en un solo curso Iba a ser así como demasiado la embarradita Así que no se iba a disfrutar nada Entonces decidimos mejor hacer tres cursos Para poder explicarlo a detenimiento El diplomado de Los Ángeles También está delicioso Tenemos también un diplomado del mundo onírico El mundo de los sueños Y un diplomado de las velas Todo el trabajo Y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios Los sirios pascual Las velas Veladoras Velas de colores Cómo trabajarlas Cómo ritualizarlas Untadas de aceite De hierbas Bueno la verdad Es que estos diplomados Quedaron muy muy hermosos Te invito con todo cariño A que si quieres animarte a tomarlos De verdad Es muy cómodo Si no estás aquí en México Y que me digas Ay van es que no lo puedo ir a tomar No te preocupes Podemos darte el curso Vía online Ya sea vía Skype O vía Facebook En videoconferencia Es exactamente igual Que si estuviéramos en persona Entonces no importa En qué parte del mundo Te encuentres Puedes tomar estos diplomados Aparte del diplomado Es decir del curso como tal Al final del curso Se te entrega tu diploma De asistencia Y aparte Si tu gustas Cada uno de estos diplomados Cuenta con su libro de trabajo Entonces Si tu quieres Y si es bastante Bastante la información Que se nos da Obviamente son extractos Porque de cada uno de estos temas Se podrían hacer cátedras De tomar clases durante un año Entonces obviamente son extractos Pero precisamente con la información Más importante y más relevante Para que tu puedas trabajar Con estos temas Te decía Aparte del curso Independientemente Tenemos su libro de trabajo En el que viene contenido Toda la información De el curso Que vamos a dar Para que así no tengas Que estar tomando nota Si quieres más información De cada uno de los cursos Les voy a hacer también Para que este video No se haga demasiado largo Un video específicamente Por cada uno de los cursos Explicando sus temas Su temario Para que te des una idea De los temas tan maravillosos Que puedes aprender Si quieres más información Digo aparte de lo de los videos Y que los puedas ir a ver Si quieres comunicarte conmigo Para que tengamos las clases Y todo esto Como te digo Ya sea en persona O ya sea Vía las redes sociales Escríbeme por favor A mi correo electrónico Cabaguna Arroba Hotmail Punto com De todas formas Aquí en la cajita de información Te voy a dejar el correo electrónico Para que te comuniques conmigo Bueno Espero que les dé tanto gusto Esto de los diplomados Y de los cursos Como a mi me está dando Porque la verdad Es que el ambiente Se hace muy bonito En los diplomados Aprendemos todos juntos Y la verdad Es delicioso Poderlos conocer Y poder estar con ustedes Entonces Bueno Espero que te animes A tomar estos cursos Me encantará conocerte Me encantará verte en persona Si estás aquí cerca Y si no No importa Nos podemos ver A través de Skype O nos podemos ver A través de Facebook Para que precisamente Pueda enseñarte Bueno Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye Bye